¿Por qué no se lo dijimos? Ah, ellos andaban preocupados por todas las cosas que se venían generando desde el principio. Y al principio se hablaban de que no iban a haber fiestas en nivel. Y ellos corrieron y a nosotros nos contan a una reunión que nos llamaron. Entonces yo digo, ¿por qué hoy venimos a decir las anomalías que se estaban dando? Por Dios, compañeros, seamos un poco más fracos. Y pienso que lo que estamos hablando aquí y los compañeros se han dicho, no estoy de acuerdo con lo que yo. Y pienso que lo más ilonio y lo más práctico es convocar, como dice el compañero Mario Batista, a la Comisión de Ciencias y preguntarle. Hay que preguntarle. Pero yo siempre digo, para las próximas comisiones seamos rectos, honestos y todos ustedes sean como si quieran, entienden. Pero yo siento que hablar después de que haya sucedido los hechos no se vale. No se vale. Gracias.